Bienvenidos y bienvenidos a este reporte en la calle programa donde damos voz, rostro y nombre a las noticias del poder popular. Este mes de marzo ha dedicado a la mujer, a la mujer campesina, a la mujer trabajadora, a la mujer luchadora, a la mujer trabajadora del hogar que día a día da su grano de arena para que la sociedad venezolana y la revolución bolivariana avancen. De una nos vamos al primer reporte del día de hoy que se trata del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde las mujeres venezolanas marcharon en Caracas celebrando los logros alcanzados, diciéndole a la sociedad que todavía nos falta mucho por alcanzar y además de eso para llevar nuestra propuesta con visión de género para la Ley Orgánica del Trabajo 2012. Vamos a ver cómo quedó esto. Llévatelo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El 8 de marzo no queremos flores, no queremos bombones, que es un día para luchar, queremos reivindicaciones. Hoy marchamos porque es el día de la mujer trabajadora y porque legislamos el gobierno, patria y matria. Día Internacional de las Mujeres es un día que debemos reivindicar, pero que debemos seguir luchando por lograr las cosas que todavía no hemos podido lograr las mujeres. Hoy, bueno, venimos también a presentar una propuesta para la nueva Ley del Trabajo, una propuesta feminista y de igualdad y equidad de género. Bueno, una de las propuestas es que se reduzca la jornada laboral a seis horas, porque sabemos que las empresas privadas explotan y super explotan a nuestras mujeres y, de hecho, bueno, hasta les cobran los minutos que salen para ir al baño, ¿no?, por ejemplo. También estamos allí proponiendo el permiso postnatal a 12 meses, los primeros seis meses que sean de la mujer, irrenunciablemente, exclusivamente para la mujer, y los siguientes seis meses puede optar la mujer, el padre o un familiar en tercer grado de consanguinidad, siempre que sea comprobado. También queremos allí que se vea evidenciado el primer mes que nace el niño, que el padre pueda disfrutar de ese mes completo con su bebé. Entre otras cosas también, y bueno, como colectivo sexo género diverso, queremos apoyar también a las familias homoparentales, que también tengan los mismos derechos que las familias heterosexuales. Estas familias que deciden adoptar o criar un niño, pero que son parejas del mismo sexo. Una mujer avanza, ningún hombre retrocede, crece la organización, e-o-e-o, crece la revolución, e-o-e-o. Estamos pidiendo también la socialización del trabajo doméstico, no solamente que se remunere este trabajo, sino que además sea compartido por hombres, por mujeres, y que el Estado asuma también mayor responsabilidad con el tema de las guarderías, los comedores, o sea, ciertos trabajos que generalmente han sido asignados a la mujer y que deberían socializarse en toda la sociedad. Entonces, también estamos pidiendo la reducción de la jornada laboral a seis horas, y bueno, otra cantidad de cosas que nosotros como mujeres creemos que deben estar en la ley orgánica del trabajo. El tema de la no discriminación por el tema de ser mujer todavía, el tema del machismo en lo laboral, se nota, se ve, se siente, son muchas las reivindicaciones que las mujeres tienen que lograr hoy, y que hoy también debemos marchar porque se abre un espacio en la Asamblea Nacional para el tema de la legislación de la mujer, todo el tema del aborto, todo el tema de las reivindicaciones laborales. Creo que todavía falta mucho, aunque el proceso bolivariano, revolucionario, ha alcanzado algunas acciones. La inclusión de la mujer hoy en día en el proceso revolucionario ha sido bastante, pero no podemos descansar, ni desmayar, ni conformarnos con lo que hasta ahora hemos logrado. Creo que la equidad, la igualdad de género, es una cosa que debemos tomarnos en serio, porque la revolución, si no es feminista, no va a ser revolución. Alerta, alerta, alerta a los machistas, que América Latina será toda feminista. La violencia laboral, que eso se tiene que determinar, no sé, el acoso laboral, pero con visión de mujer, que nos tomen en cuenta, bueno, ya con nuestro presidente, estamos todas visualizadas, que nosotros también tenemos el mismo derecho que nos habían quitado los patriarcas hace años atrás, porque no teníamos vida para nada la mujer. Hoy en día nosotros estamos conformadas, activa a todos. Estamos marchando hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para visibilizar a las mujeres lesbianas y a las personas trans femeninas. Hoy, celebrando su día como una lucha más del pueblo, lucha por el aborto, por la discriminación, por el machismo y por todo eso. Pero ahora todavía no se ha destacado, se ha radicado el machismo. Todavía hay personas revolucionarias machistas con pensamientos machistas. Entonces estamos en la misma lucha, por eso estamos acá visibilizando nuestra lucha y metiéndola como una lucha más del pueblo. Y que se van a seguir conquistando los derechos que la mujer ha tenido conculcados desde siempre, producto de la práctica machista. Creemos que tenemos que seguir avanzando y trascender el hecho de ser suplentes de los hombres en el proceso bolivariano. Es decir, estar al frente de las decisiones como debe ser no solo en la cabeza de los ministerios, sino también que las instituciones se vean reflejado el carácter feminista que tiene esta revolución, que lo ha declarado el presidente Chávez más de una vez. Además, la posibilidad de que podamos manifestar la solidaridad con las mujeres de otros pueblos, el día de hoy, como la mujer palestina. Nosotros hoy tenemos que recordar que en Palestina mueren mujeres embarazadas, que mueren mujeres que no son atendidas en su parto. Que a la mujer de Palestina también se le ha conjuntado el derecho al libre tránsito, al agua, a su vivienda, a la educación de sus hijos, a la vida de sus hijos y al derecho a una patria. Hoy estamos también peleando, digamos, simbólicamente por esos pueblos que merecen tener patria y que también merecen ser soberanos. Y Palestina es una mujer, una mujer que resiste. Por eso hoy en día también reivindicamos con nuestra lucha por una ley del trabajo digna, revolucionaria y feminista, también el derecho que tienen otras mujeres, porque hacer la revolución mundial es hacer la revolución en nuestro país. Estamos construyendo como hace 102 años, desde el 8 de marzo de 1911, estamos aquí luchando por la patria nueva, construyendo patria, construyendo matria, porque trabajadoras somos todas. Desde los movimientos populares, nuestra propuesta, nuestra propuesta para una ley orgánica del trabajo que nos incluya. Hoy le hacemos entrega a nuestra vicepresidenta en lo social. Se lo entregamos para que llegue con todo nuestro amor, con nuestro amor infinito, a nuestro líder, a nuestro presidente Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Ahora le hacemos entrega a la compañera Gabina Córdoba, que no cumple el rol de vicepresidenta. Y nosotros, desde el movimiento popular, hacemos entrega de esta propuesta, de esta propuesta de clase y de género. Fuerte el aplauso para las camaradas que han hecho un gran esfuerzo para elaborar estas propuestas para la ley orgánica de los trabajos, que va a tener perspectiva de género y perspectiva de clase. La mujer necesita hoy decirle al mundo que aquí en Venezuela se le respetan sus derechos y aquí tenemos un presidente totalmente feminista que conoce lo que es el significado de las mujeres. Esto es una prueba de que desde la base, desde la organización popular, se pueden lograr varias cosas. Este espacio lo estamos aprovechando para demostrar que nosotros tenemos trabajo organizativo y social y que estamos con el proceso directamente, apoyando al comandante 100% y la victoria es para el 7 de octubre. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Si pensaste que este reporte llegaba hasta aquí, pues no, apenas está comenzando. Así que no te despegues de Lara TV Televisora Comunal. Esto es Reporte en la calle.